¿Qué sucede con la economía y la inflación en la República Argentina? Se lo consultábamos a David Miasso, economista de FADA. El problema de la inflación no es solo que nuestra moneda pierde valor o que los productos suben de precios. El problema es que en una economía con este nivel de inflación y que no funciona bien, es muy difícil que los salarios vayan alcanzando el nivel que tiene la inflación. Y eso es exactamente lo que viene pasando. En los últimos cuatro años, los salarios reales han perdido el 20% del poder de compra. Esto significa que si antes podías consumir por 100, hoy solamente podés consumir por 80. Y es lo que sentimos todos los días, que la plata cada vez nos alcanza para menos. Ahora, ¿este problema de la inflación tiene solución? Sí, sí tiene solución. Hay dos cuestiones por las que hay que comenzar, que son reducir el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria. Estas dos cuestiones, por ejemplo, están contenidas dentro del acuerdo con el FMI. Pero también hace falta hacer muchas otras cosas para construir confianza. Una moneda, un peso, un dólar, no dejan de ser un papel pintado. Para que ese papel valga algo y mantenga su valor en el tiempo, también hay que construir confianza en la moneda, en el país que lo emite y en su futuro económico. Por eso también es necesario un plan económico sólido que apunte a solucionar todos los problemas o los principales problemas que tiene la macroeconomía argentina. Y bueno amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. Al pleno campo, recorriendo los lotes de esta campaña agrícola 2021-2022. Y ustedes pueden seguir en contacto con nosotros, a los datos que figuran en pantalla, lo pueden hacer en las redes sociales, nos buscan. Somos Sembrando Noticias, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba Info Sembrando, en nuestro canal de YouTube y en dos páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com. Una semana en donde estuvimos recorriendo la Expo Agro 2022, todo un éxito. Gran cantidad de empresas, instituciones, asociaciones, firmas del interior de la República Argentina mostrando, exhibiendo sus novedades y productos para el mercado argentino. Nosotros se lo vamos a estar reflejando en los próximos programas. También queremos decirles que esta semana se celebró el Día de la Mujer. Bueno, felicitamos a todas las mujeres por este importantísimo rol que cumplen dentro de la sociedad y específicamente a todas las mujeres que trabajan y que hacen grande este sector agropecuario en general de este a oeste, de norte a sur de la República Argentina. Nuestras felicidades nuevamente a cada una de las mujeres que componen este sector agropecuario. También queremos decirles en este cierre del programa y terminar con una noticia que nos ha hecho llegar la gente del INTA y del SENASA, porque juntos están contra el pulgón amarillo en sorgo. La plaga es considerada una de las más dañinas para el cultivo y fue detectada por primera vez en este cultivo en la Argentina hace un año. Un equipo de investigación interdisciplinario busca conocer más sobre el insecto que afecta a gran parte del país al tiempo que se desarrollan genotipos resistentes y evalúan la eficacia para un posible control químico. En tal sentido, SENASA declaró la emergencia fitosanitaria. De acuerdo con Eduardo Tramper, referente de protección vegetal de INTA, el pulgón amarillo apareció de manera sorpresiva y repentina en el país hace un año. Este hallazgo va en línea con la expansión de la plaga por el mundo, probablemente a raíz de la inmigración natural del insecto, o bien por el intercambio comercial entre países. Entonces, a estar preparado con esta plaga, el pulgón amarillo en sorgo. Los técnicos, los investigadores de INTA y SENASA ya están trabajando al respecto para tener más información. Amigos, hasta aquí hemos llegado, va a haber mucha actividad en este primer semestre del año, así que también desde Sembrando nos estamos preparando para eso y luego lo vamos a reflejar todo aquí en nuestra pantalla. Hasta aquí hemos llegado, como decíamos hace un momento, con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días, que tengan una excelente semana. No, vamos a contar esta a laultad. Subipácía al canalDe Chan. Suscríbete al canal. ¡Muy mira! Attyapénie al canal. Rec 막a, пос wil ste Chris Yellow 때문에 meads. Puede que la historia no te ap también es Dios mío,